amigos de youtube que creen ahora vamos a ver el resultado que el resultado a final de cuentas es lo que cuenta miren nada más recordamos cuando se inició aquí la primer fila de esta loseta la primer fila parece casi imposible pero con tesón con mucho pero mucho trabajo miren lo que queda esto es una maravilla parece madera es el arte del ser humano y todos tenemos la posibilidad de hacerlo si le metemos muchísimo esfuerzo que son alegría de hacer las cosas y esto es cansado aquí mis amigos que son unos grandes trabajadores de la construcción para su propio hogar aparte como les decía tiene su trabajo los dos y yo siempre los veo que están en friega aquí pero qué bonito es el resultado obtenido lo bello tiene que costar lo bello cuesta del arte es un sacrificio es bonito pero también hay que pues dedicarle un poquito de aprender al aprendizaje ellos van haciendo esta parte que es la que ya va quedando pero vamos a ver acá que es donde están activos ahorita esta es la boquilla primero aquí mi amigo jose dice que le iba a meter blanco pero encontró este que es maravilloso es exactamente la que da al color de la madera mil millones aquí está el color exacto ese es el color que debe de llevar para que se vea parte de todo si yo lo veo de aquí prácticamente creería que son racuelas de madera que son pues un piso de madera que hasta crujen al caminar y sin embargo el esfuerzo el trabajo el sacrificio y la inversión que es muy válida es para que se vea la belleza del piso porque el piso es la parte más bella de la casa las paredes son muy bonitas pero sin el piso les faltaría belleza entonces se le avienta la boquilla dice mi amigo jose que le avienta el todo el polvo aquí y luego ya se lo va llevando como barriendo lo va a josé se le va con qué lo va a rescon con esta cosita o eso para que es bueno pero también es se utiliza lo que hay otra con este trapito hasta una fibra de cebollero así es cierto pero mira qué bien queda porque aparte lo vas limpiando entre los dos claro que aquí es un equipo recordemos que la unión hace la fuerza la esponja es la que le toque a ver la esponja como es esta esponja aquí está el secreto esta es la que le dan la vista verdad tú la vas limpiando y elevando el toque ya final la vista bueno entonces aquí se trata de hacer equipo y pues aquí mi amigo que es un hombre muy trabajador y también su esposa tiene su trabajo y de ahí lo primero que hacen es venirse para acá andar en friega y pues aquí está el resultado ya terminado pues prácticamente en este día yo creo que ya me lo se lo yo creo en un día más o dos de el soplo el soplo correcto en las orillas van lleva con un tipo de 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 frame que es como un otra de la palabra que se me olvidó mucho de youtube la que lleva arriba pero que también lleva acá es una monedita como una moldura ajá la coronita crown crown entonces miren muchachos se ve bonito cómo lo están haciendo ellos porque se comparten la emoción comparten el sacrificio y comparten la satisfacción de que entre los dos están haciendo si hubieran pagado por esto pues les hubiera salido el doble y por ejemplo aquí que bonito se ve bien y aquí se ve perfecto así es como va a quedar todo disculpen mis pies no venía preparado pero se me antojó porque se ve muy bonito no iba a grabarlo en esta ocasión pues lo hice porque me salió me salió la inspiración y me dio gusto cómo va quedando y pues quiero compartir de los y que recuerden que ella es la carpintera y la que pega tal y pues es una una mujer muy trabajadora y muy emprendedora que nos platica que también ya ella puso con su hermana un gran piso verdad completito así que también las mujeres pueden claro que lo importante es la unión entre el hombre y la mujer cuando los dos son unidos logran grandes cosas así que hombres y esposas esposas y esposos juntos pueden hacer un gran equipo como lo vemos aquí un equipo de dos y que llegan al resultado el resultado es bello es hermoso y es agradable a la vista al piso y se siente satisfacción de que uno mismo lo hizo y aquí está el ejemplo el ejemplo hay que seguirlo bueno me gusta no lo sigo mucho pero si es en otro sistema usted ya sabes soy con mi castillo medieval pero pues me inspiro mucho con las personas que saben trabajar me ponen el ejemplo y me levantan el ánimo a mí sí todos los que saben hacer una cosa de construcción me inspiran esa es la fuente de inspiración y pues aquí tengo esto miren también voy ya tengo mis dos perros que me prestaron porque voy a enjarrar voy a emplastar lo que son las orillitas y para que me queden derechitas ya llevo mi regla de de fierro y estos dos perros que me los prestó el maestro otoño ya saben pues él me ayuda a veces también este maestro me ayuda con herramienta aquí pues todas las personas de esta comunidad son muy serviciales y somos unidos y nos ayudamos los unos a los otros más bien ellos me ayudan a mí yo casi nunca les he ayudado pero si un día me ayuda pues yo creo que también me la van a solicitar y estoy dispuesto a ayudarlos también en lo que se ofrezca porque así somos aquí ellos son muy serviciales y son unos grandes vecinos y unos grandes amigos así que amigos de youtube ahí les comparto la belleza así va quedando miren en lo que hablé ya se aventaron la mitad del piso ya sé que me dicen que porque no les ayudo pero aquí si no muchachos aquí aquí solamente los que saben yo ahorita no mucho ayuda el que no es torba esa es mi frase favorita será por comodidad ustedes lo dirán pero me gusta lo bello y lo bien hecho cuando yo aprendo pues también lo trato de hacer un poco mejor cada día bueno aquí nos despedimos y ya conocen a mi amigo jose y a su esposa para youtube ya son uno de los artistas de youtube aquí está la mujer carpintera que también trabaja en todo lo que se le pone enfrente porque aquí no se rajan ni las mujeres ni los hombres aquí el más rajado soy yo pero ellos son los que me inspiran y me levantan gracias amigos aquí estamos nos despedimos por hoy dejándoles este bello regalo que a mí me ha servido mucho por lo menos de inspiración sí gracias muchachos y bueno aquí todavía discúlpenme les voy a dar el último pedacito que que ya me iba a ir pero vi cómo cómo queda ya cuando con la barrida que le están todavía al final le da la despolvada como quien dice y mira nada más ahora sí ay hasta brilla muchachones miren nada más wow se los comparto de corazón porque a mí me gusta a mí me impacta el cambio que hace una obra después de haberle dado un buen trabajo y así que este es el impacto que a mí me causa y como a mí me causa impacto se los comparto mi emoción y mi gusto por este tipo de cosas me gusta mucho gracias ahí estamos una vez más y esto es para complementar en acción se ve más bonito todo porque ya ha terminado sí pero aquí está la prueba de quién lo hizo para que no nos vayan a mentir aquí están los artistas de la construcción aquí otra lo está instalando aquí el maestro jose con una espátula a veces pues uno se pregunta con qué pues aquí está la respuesta cualquier herramienta es buena pero en este caso la espátula es la propiedad él dice que hay un jalador más grande verdad pero en este caso la espátula es perfecta también bueno nada más un pequeño paréntesis para que vean cómo lo instala primero y cuando se tiene que dejar secar hasta mañana entonces este ya no lo tallas hasta mañana no este ya quedó listo pero si lo dejan para mañana olvídense que lo quiten ah sí ya este ya no se quita tiene que ser luego luego tiene que ser al distante ah entonces queda duro duro hay muchos maestros que hacen como el yeso maten el yeso y se van y lo regresan ya está como piedra y este es igual este es igual si lo pretenden dejar para mañana ya no lo pueden quitar ah correcto hay que tener mucho cuidado entonces si lo pones es porque ya sabes que lo vas a quitar luego luego si ahorita si como se muicó aquí ya se quito aquí hiciste esa misma operación en todo esto ah correcto ya ven tiene su chiste primero se pone y luego se hace lo que hicieron ahorita y al final de cuentas se le barre y así queda ok bueno es un complemento para finas tener toda la información adecuada dale pues